Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, me gustaría desearos unas felices fiestas, pero sobre todo que las paséis llenos de salud y llenos de buena compañía. Aunque los ingresos pasivos y las estrategias no descansan ni cuando estamos de fiesta, por lo que hoy vamos al lío con Astroport. Os recuerdo que este va a ser un exchange descentralizado que se va a convertir en el principal de la blockchain de Eterra. La cual parece ser que quiere seguir dándonos alegrías, porque la moneda luna ha llegado a tocar máximos históricos cercanos a 98 dólares. Una auténtica locura. Además, en el ranking de principales blockchains de smart contracts, Eterra ya se encuentra en segundo lugar, con casi 20.000 millones de dólares depositados. Por lo que viendo este éxito, no sería tampoco de extrañar que Astroport en su lanzamiento también sea un éxito total. Y nosotros nos podemos beneficiar de todo esto, ya que podemos seguir ganando los tokens nativos de Astroport. También nos han repartido un iDrop, que luego os enseñaré cómo ver si os lo han pagado. Y además podemos participar en la fase 2. La 1 ya ha finalizado, pero para quien no haya participado, no os preocupéis, porque podéis acceder sin problemas también a la fase 2. Ahora veremos todas las características a tener en cuenta, todos los pasos y diferentes estrategias que podemos seguir. Antes de entrar en materia, os recuerdo rápidamente que el Exchange CoinEx está celebrando su cuarto aniversario, y por ello está repartiendo en forma de premios 10 millones de sus monedas ZET. El día 24 de diciembre va a comenzar un iDrop en el cual estarán repartiendo 10 millones de monedas. Para poder participar os dejaré esta página en la descripción, simplemente cuando finalice esta cuenta atrás vosotros os registráis, y cuando llegue el momento ya podéis reclamar vuestro premio. Y además tienen dos promociones más, una Play to Earn con tareas diarias que durará 7 días entre el 24 y el 30, donde repartirán 7.000 monedas. Y también para celebrar la entrada de año, el día 30 de diciembre, en su comunidad de Telegram en español, estarán repartiendo 3.000 monedas. Os dejaré toda esta información en la descripción del vídeo, así como vídeos tutoriales para CoinEx y todos los productos que tienen disponible. También para quien todavía no tenga cuenta, os dejaré un enlace de registro. Bien, vamos ahora con la fase 2 de Astroport, que os recuerdo que es un exchange descentralizado que va a ser lanzado el día 28 de diciembre en la blockchain de Eterra. Y que actualmente se encuentra en una fase de lanzamiento de su token nativo llamado Astro. Es decir, a nosotros los inversores nos están permitiendo obtener este token antes de que sea lanzado a mercado. Y podemos obtenerlo a través de varias vías. La primera fue en la fase 1, que ya ha finalizado, pero no os preocupéis porque si no habéis participado, podéis acceder también a la fase 2. Y otra manera de obtener estas monedas fue a través de un iDrop. Para comprobar si habéis recibido estas monedas, simplemente cogéis vuestra dirección de Eterra, venís aquí abajo, la pegáis y le dais a Check. Aquí podéis comprobar si habéis recibido el iDrop. Para haber calificado, las condiciones eran las siguientes. El día 9 de septiembre de 2021 teníais o bien que estar haciendo staking de Luna, o bien staking de Beluna en el protocolo de Anchor, o bien añadiendo liquidez en Terraswap en alguna pool de liquidez que tuviese más de un millón de dólares depositado. Y es ahora cuando podemos participar en la fase 2. En esta fase van a estar repartiendo en total 10 millones de tokens. Y podemos participar a través de varias vías. La primera sería simplemente añadiendo la moneda Astro. Es decir, si hemos obtenido estas monedas con la fase 1 o con el iDrop, podemos destinarlas a ingresar en la fase 2 y seguir ganando más monedas. Pero otra opción es, para quien no haya participado en la fase 1 o para quien no haya recibido el iDrop, puede directamente depositar en la fase 2 la moneda estable UST. Y de esa manera también puede estar participando y ganando estos tokens. Eso sí, aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Y es que, hagamos el depósito que nosotros hagamos en esta pool, siempre se va a dividir a partes iguales entre las dos monedas. Me explico. Si yo deposito en la pool las 325 monedas que tengo de Astro, pues directamente la mitad se van a dividir en UST. Y por el contrario, si vosotros depositáis moneda estable, pues la mitad se va a dividir en monedas Astro. Y otro aspecto que también es muy importante a tener en cuenta es que la liquidez que vosotros depositéis en esta pool va a quedar bloqueada en un periodo de 3 meses. Es decir, durante 3 meses vuestra liquidez se irá desbloqueando poco a poco. Y otro aspecto importante también es, esta fase comenzó el día 21 de diciembre y tendrá un abanico de 5 días para depositar nuestra liquidez. Es decir, que tenemos de fecha límite hasta el día 25 de diciembre. Realmente no hay ninguna ventaja por depositar la liquidez durante los primeros días o durante los últimos. De hecho, creo que incluso es mejor hacerlo en los últimos días. Me explico. En total van a estar repartiendo 10 millones de tokens. Y el día 25 de diciembre van a tomar una instantánea de cuántos fondos en total hay depositados en la pool. Y cuantos más fondos haya depositados en la pool, menos tokens serán a repartir entre los inversores. Si bajamos un poco en esta página podemos ver como actualmente hay depositados 15 millones de tokens astro y 30 millones de moneda UST. Aquí están realizando un cálculo aproximado de a cuánto equivaldría el precio del token astro actualmente. Como veis, 1,91 dólares. Pero no hagáis mucho caso a estas cantidades porque ellos están calculando este precio teniendo en cuenta cuántos token astroide depositados y cuántos UST. Realmente, hasta el día 28 de diciembre, que será cuando salga este token a mercado, no sabremos cuál es su precio real. Pero bueno, teniendo en cuenta este valor, ellos están haciendo un cálculo aproximado de la rentabilidad que obtendríamos en esta fase 2. Actualmente es de un 32%, que me parece una rentabilidad muy buena. Pero como todavía quedan dos días y medio para finalizar esta fase y como seguramente en los últimos días entren muchos más fondos a la pool, lo más probable es que esta rentabilidad caiga bastante. Por lo que, como os dije antes, a lo mejor es buena idea esperarse a los últimos días y ver a cuánto está la rentabilidad. Si está por debajo de un 8% o incluso 5%, puede que no sea tan buena opción participar en esta fase 2. Pero bueno, por otra parte también os recuerdo que todo esto son cálculos aproximados. La rentabilidad y el precio real no lo sabremos hasta que el token no sea lanzado a mercado. Bien, y aquí yo diría que tenemos dos estrategias básicas. La primera sería participar en la fase 2, es decir, seguir generando ingresos pasivos con la desventaja de tener nuestra liquidez bloqueada durante 3 meses. Y la otra estrategia básica sería especular directamente con el precio del token. Es decir, una vez sea lanzado a mercado a partir del 28 de diciembre, pues intentar buscar un buen precio de venta y simplemente venderlos. En mi caso voy a estar participando en la fase 2, por lo tanto tenemos que darle a Provide Liquidity. Y aquí podemos depositar o bien monedas Astro o bien UST. En mi caso tengo aquí las de la fase 1, que las voy a depositar todas, y también las del airdrop. Si quisiese también podría depositar UST. Simplemente imaginemos que deposito 10.000 dólares más, pues la pool va a rebalancear los importes, es decir, va a convertir la mitad en el token Astro. En mi caso no voy a depositar nada de UST, por lo tanto le doy a Provide Liquidity. Acepto condiciones y confirmo con mi cartera de terra. Y listo, ya tenemos la liquidez depositada. Vamos a la fase activa. Y en efecto aquí podemos ver mi participación y cuántos tokens obtendría actualmente. Eso sí, a medida que sigan entrando fondos, y creo que van a entrar muchos durante los últimos días, pues en ese caso menos tokens vamos a recibir. Así que nada más, seguiré muy atento a todos los acontecimientos con Astroport. Sobre todo a partir del 28 de diciembre, una vez el exchange sea lanzado y también el token salga a mercado. En ese caso analizaré todas las pools de liquidez y también analizaré el precio del token para establecer buenas estrategias. Creo que este proyecto tiene muchísimo potencial, sobre todo por lo bien que se está comportando la blockchain de terra y su moneda luna. Para finalizar, primero recuerdo que este programa que utilizo para revisar los gráficos se llama Atani. Es un programa 100% gratuito, y no solamente podemos revisar los gráficos de las monedas, sino que podemos configurar las cuentas de nuestros exchanges, como por ejemplo Binance, KuCoin, Huobi, etc. Y podemos hacer trading directamente a través del programa sin tener que acceder a cada exchange por separado. Pero es que además tiene muchísimas más características. Os dejaré un vídeo tutorial arriba y un enlace de descarga en la descripción del vídeo. Y también si alguien quiere generar ingresos pasivos con su Bitcoin, Ethereum, monedas estables, os dejo un enlace para BlockFi, una de las empresas de lending más punteras del mercado cripto. Si os registráis con ese enlace, además de apoyar al canal, también os estáis beneficiando, ya que tenéis un bono gratis de Bitcoin de hasta 250 dólares. Como siempre, si el contenido os ha gustado, agradecería vuestro me gusta abajo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.